Buenos días, se desenforma condiciones del tiempo para el día de hoy 30 de noviembre de 2021. Tenemos atmósfera muy inestable debido a la zona de convergencia intertropical sobre el país, también sistema de bajas presiones tanto en el Caribe y en el Pacífico, frente frío hacia Antillas Mayores generando un viento cortante hacia Nicaragua y Costa Rica y también esperamos que en el transcurso del día se intensifique el viento de norte, por ende vamos a tener lluvias todo el día. En horas de la mañana hemos observado lluvias en toda la vertiente del Caribe, igual hacia Golfo de Panamá con actividad eléctrica. Esperamos, como mencioné, que las lluvias van a estar presentes en todo el día, en toda la vertiente del Caribe, principalmente en la región metropolitana con actividad eléctrica, igual hacia parte oriental y Península de Azuero. En horas de la noche, igual se van a mantener las lluvias en gran parte del país, tanto en el Caribe y en el Pacífico, así que hay que tener precaución. Las temperaturas máximas esperamos que alcance los 27 a 28 grados Celsius en el Caribe y en el Pacífico de 30 a 28 grados Celsius en las cordilleras, también va a alcanzar de 21 a 16 grados. Advertencia, en la vertiente del Caribe esperamos soleajes de 1.5 a 2 metros de altura, viento predominante del norte de 15 a 35 kilómetros por hora, igual en la vertiente del Pacífico, oleajes de 0.5 a 1.3 metros de altura, viento que va a alcanzar de 10 a 35 kilómetros por hora. Pronósticos de radiación ultravioleta en gran parte del país esperamos moderados. Estas son las condiciones esperadas para el día de hoy. ¡Gracias!